¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Jerica, espero que estén muy bien. Yo les traigo en esta ocasión un pastel 3 leches, de lo más sencillo, de lo más natural. Espero que les agrade y lo preparen. Este es un pastel 3 leches casero. Y aquí están los pocos ingredientes. Lo que vamos a ocupar aquí son 2 tazas de harina de trigo todo uso, una taza de azúcar, una cucharadita de royal y 12 huevos a temperatura ambiente. En la batidora voy a vaciar los 12 huevos a temperatura ambiente y los voy a empezar a batir a una velocidad baja. Aquí le estoy aumentando la velocidad del video, pero estoy en una velocidad número 4 de 12 que tiene mi batidora. Aquí voy a ir agregando de poco en poco el azúcar. Fueron como de 4 a 5 veces las que lo añadí. Aquí vean. Aquí les invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Cocinando con Erika. Aquí le vamos a batir hasta que duplica su volumen o hasta que blanquee. Vean cómo va cambiando la tonalidad. Espero que preparen este rico y delicioso pastel 3 leches casero que le agregué piña. Miren cómo va cambiando la tonalidad y va empezando a espesarse. Este delicioso pastel de 3 leches casero es para principiantes. Vean cómo va haciendo hasta que quede esta consistencia. Vean, aquí aproximadamente lo dejé 10 minutos. Vean la consistencia y es el puro huevo con el azúcar. Lo vamos a reservar un poquito y voy a traer un recipiente en el cual voy a tamizar o a colar o a pasar por un colador la harina a la cual también le voy a añadir el royal o levadura química. Aquí los estoy pasando por esta coladera que es para que tome tantito aire la harina. Ahora lo que voy a hacer es que en forma envolvente voy a empezar a vaciar un poquito de la harina y a la hora de que lo voy a integrar debe de ser en movimientos muy suaves y envolventes. Aquí también les voy a aumentar la velocidad del video para que no se haga tan largo. Pero así es como vamos a ir integrándola para que no se baje el aire que creamos a la hora de batir el huevo con el azúcar. Vamos a ir integrando perfectamente y ya que lo tengamos listo lo vamos a reservar un poquito. Ahora tengo este recipiente que es de 22 centímetros es desmoldable y le voy a agregar aquí este desmoldante casero que ya está en el canal. De verdad se los recomiendo es súper buenísimo para desmoldar sus pasteles. Solamente pasteles, las gelatinas no. Aquí le voy a agregar en toda la base y también por las orillas. Y le voy a poner este papel que es para hornear en la parte de abajo y también le voy a poner más desmoldante casero. Le voy a vaciar toda la mezcla que acabamos de hacer. Ya que se le acabe de vaciar le voy a dar unos golpecitos para que se le salga el aire que se le pudo haber quedado a la mezcla. Aquí lo voy a meter al horno que yo ya tenía precalentado a 200 grados. Lo voy a poner a la mitad de esta rejilla y lo voy a dejar aproximadamente de 25 a 30 minutos. Hay que estarle checando en su horno porque pues todos los hornos son diferentes así que hay que checarle de 25 a 30 más o menos. Aquí yo ya estoy checando este pastel y exactamente estuvo a los 30 minutitos. Lo voy a dejar aquí mismo en el molde y lo voy a dejar enfriar. Pasaron 10 minutos y lo saqué y lo dejé enfriar en esta rejilla. Miren qué tono tan bonito tomó. Y ahora lo voy a partir a la mitad. Aquí lo vamos a partir con mucho cuidado. Aquí ya está frío el pan. Tiene aproximadamente unos 40 minutos que ya está pues no tan caliente. No es mucho 40 minutos pero ya está frío. Lo voy a partir por la mitad. Una maestra que yo tenía hace muchos años nos decían que si llegamos a hacer una división así a la mitad le hagamos una raya para poderle volver a poner la siguiente tapadera en el mismo lugar. Aquí ya quedó. Miren le quedó muy suavecito. Qué bonita está la migaja. De verdad quedó muy suave. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a licuar las leches. vamos a agregar en el vaso de la licuadora la leche evaporada la leche condensada y la lata de media crema. aquí está y como ahora sí que opcional le pueden agregar cuatro cucharaditas de el almíbar de la piña que vamos a utilizar o también pueden agregarle aquí el aroma sabor y color de la piña. Aquí lo voy a llevar a licuar y lo voy a reservar. En el mismo molde donde preparamos el pastel yo lo lavé y le puse en la base un papel aluminio esto es para que no se le salga la leche que le vamos a poner al pan. Entonces aquí le voy a poner la tapa de abajo ahí está ya que está acomodada le voy a empezar a vaciar la leche. aquí estoy ayudándome con una taza medidora de media taza y le voy a ir aplicando de poco a poco para que se vaya empezando a humedecer el pan. Este rico pastel casero de tres leches queda súper rico y el pan está muy esponjadito y miren aquí le estoy empezando a vaciar vean cómo se empieza a consumir el pan la leche y ahora aquí yo ya tengo unos pedacitos de piña yo le estoy agregando esta piña si ustedes quieren pueden agregarle más pueden agregarle lo que ustedes quieran en el centro este simplemente una opción para que ustedes lo preparen aquí me quedó un poquito más de piña entonces lo agregué más hay que ponerle un poquito más junta y más para que quede mucho mejor porque van a ver el resultado al final quedó un poquito hueco pero es precisamente por eso y miren en la parte de arriba ya le ponemos la siguiente capa de el pan y le vamos a seguir agregando procurando que se bañe perfectamente todo el pan este pan se llevó toda la mezcla perfectamente vean el pan es súper esponjoso que absorbe toda la leche aquí vamos a limpiar nuestra área de trabajo miren aquí le estoy vaciando toda la que quedó y me estoy ayudando ahora con un cuchillo para poderla distribuir perfectamente en todo el pan ya que lo tengamos listo ahora nos lo vamos a llevar a refrigerar de preferencia de 4 a 6 horas o si no de un día para otro para poderlo sacar y adornar y aquí está vean como está ya el pan como se ve por fuera vean esta es una opción como yo lo adorné le puse azúcar glas pero como el pan está húmedo se va absorbiendo el azúcar pero de todos modos queda un poquito y le estoy adornando con más piña y con cerezas vean qué bonito se ve y qué rico está esta es una opción sencilla para personas principiantes que no usan chantilly o crema para batir y pues así simplemente queda muy rico aparte de que no queda empalagoso no queda muy dulce queda perfectamente de sabor ahora lo estoy partiendo y ahora les voy a enseñar porque les comenté que pongan un poquito más de piña para que no se lleguen a ver esos huecos que se llegaron a ver ahí aunque se veía muy bien a la hora que estábamos adornándolo por dentro pero si necesita un poquito más por dentro adentro ustedes pueden ponerle chantilly le pueden poner mermelada lo que ustedes gusten ahí está ahí se ve y pues espero que lo preparen espero que les agrade está sencillo delicioso y riquísimo pastel de tres leches casero para principiantes relleno de piña pues espero que les agrade lo preparen y que tengan un muy feliz día nos vemos hasta la próxima adiós chau